Este proceso va a ser un proceso duro que acaba de empezar, un proceso largo y doloroso, pero al final hay el chance de reconciliación y para alcanzar esta reconciliación creo que necesitan, el pueblo colombiano y las instituciones necesitan dos cosas a la vez, mucha paciencia y mucha perseverancia y con esto lo lograrán.